La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre comandante. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.